¿Qué pasa con Cruz Azul? La verdad que eso ya está, eso hay que limpiarse las heridas y seguir adelante, obviamente que si te pones a analizar te da bronca porque estamos en una situación donde creo yo no merecíamos, pero bueno el fútbol es de resultados, es de hacer iguales en el arco rival, nosotros generamos mucho, fuimos superiores a yo creo a casi todos los rivales que hemos enfrentado, no hubo uno que no haya superado ampliamente, pero bueno el fútbol es así. Gaby hablando específicamente del partido, ¿hoy la mejor actuación futbolística de Cruz Azul o consideras que el rival se haya quedado con uno menos o que un penal por ahí que han reclamado mucho los jugadores de Chivas o medios, han sido las circunstancias para este partido? No, me parece que vio el partido, Cruz Azul fue superior a los 90 minutos, encontraron un gol, creo que la primera que patearon al arco fue Alanis, después me parece que nosotros fuimos superiores, nos faltó contundencia porque si no tendrían terminado en un marcador más amplio, me parece que sí quedó claro que hoy Cruz Azul fue superior a un gran equipo, a un gran gran equipo, pero bueno hoy en los 90 minutos fuimos superiores. Que fue hacer un ritual ahí a la noria y que hoy muchos salen a burlarse y decir que por eso es que Cruz Azul está ganando, ¿a ustedes les molesta que se hable de eso? Bueno, mientras que sigamos ganando, muchas gracias a la señora que vino, no me interesa lo que diga la gente, las burlas que hagan, la verdad que uno hace su trabajo y la verdad lo que hay varia gente que se encarga de hacer eso no me interesa porque deben estar sentado atrás de su casa con un teléfono. Gracias. Gracias.